Es una bendición Ser del Estado de Oaxaca En un pueblito de la Sierra Juárez Los aretes del destino y la pobreza De él con tristeza y dolor un día me alejé A mi hermoso Solaga yo le canto Que ando muy lejos yo nunca me olvido de él Y por eso en mi canto le canto con el alma Lindo pueblito de la Sierra Juárez Y por eso en mi canto le canto con la Sierra Juárez Que soy cordial y muy sincera Que hay que necesitar nunca me olvidar Ya me despido de ti pueblo querido Y a Dios que pronto pueda regresar Si no vuelvo de algo estoy seguro Mientras yo viva nunca podré olvidarte Hermoso Solaga yo le canto Que ando muy lejos yo nunca me olvido de él Y por eso en mi canto le canto con el alma Lindo pueblito de la Sierra Juárez Que lleva Y por eso en mi canto le canto con la Sierra Juárez La Sierra Juárez Y por eso en mi canto con la Sierra Juárez Esa tomba con la Sierra Juárez Enci acuerdo